Hola, hola, comenzamos ya la hora de comer en esta tarde especial y claro, invitándoles a que se queden a nuestro lado para hacer una preparación saludable, sencilla, económica, como nos gusta señora, y eso sí, sin nada, nada de grasa. Tenemos a la experta en la materia, la señora Leti Muñoz, nos acompaña para preparar dos recetas deliciosas y además, como le digo, frescas y sencillas. Comenzamos ya la hora de comer. ¡Suscríbete al canal! Platicábamos que tenemos dos recetas saludables. Igualmente, como siempre, saludables, económicas, prácticas, todo. Cuéntenos, por favor, ¿qué vamos a preparar? Mira, vamos a hacer una crema de calabaza, muy rápida, diferente, y una ensaladita de uvas salvajes. ¡Eso! Ahí está, que Juanito ya nos había dicho, ¿verdad? Uno de los muchachos, señora, por aquí en casa, justamente, que le gustaba bastante la ensalada de esas uvas salvajes. ¡Eso! Vamos a probar, claro que sí, muchachos. Por lo pronto, señora, ahí en casita, acompáñenos, como siempre, a chequear cada uno de los ingredientes y regresamos ya para empezar a trabajar. ¡Muy! Hoy prepararemos crema de calabaza y ensalada de uvas salvajes. Para la crema de calabaza necesitamos... ...un kilo de calabaza cocida, una lata de leche evaporada, un cuarto de crema, una manzana, sal y pimienta al gusto. Para la ensalada de uvas, lechuga al gusto, repollo al gusto, un cuarto de uvas y un pimiento. Estamos viendo algunos de los ingredientes, señora Leti, claro, las protagonistas de esta deliciosa ensalada, las uvas salvajes, diría Juanito, ¿verdad? ¿Qué vamos a utilizar para esta deliciosa ensalada? Pero además, repollo, la manzana. La manzana es para la crema. Para nuestra crema. Y que me daba un tip increíble, si me permite, voy a poner un poquito de agua. Un poquito de agua y tiene azúcar, tiene dos cucharadas de azúcar. ¿Para qué, señora Leti? Vamos a picar la manzana finalmente, para que no se oxide. Perfecto. Puedes usar todo el día y la manzana sigue con su mismo color. Y humectada aparte. Voy a agregar entonces poquita agua, mientras tanto veo ahí ya las calabazas, ¿verdad? Con las calabazas, sí. Lo vamos a agarrar. Muy bien. Ok. Vamos a poner la calabaza. Porque vamos a licuar, ¿verdad? Ya están precocidas, cocidas. Muy bien, señora Leti. Ok, esto lo vamos a licuar muy bien. Vamos a hacerlo sin, vamos a poner aquí la agüita inclusive, con la que, desde su cocimiento. Perfecto. Sí, escupo perfectamente, muy bien. Esto lo vamos a hacer sin nada de grasa. Tampoco, el día de hoy en esta receta, va a pasar ni aceite ni mantequilla por esta cocina. Muy bien, excelente. Entonces voy a llevar cada una de las calabazas, ¿verdad, señora Leti? Sí. Cortaremos un poquito. Sí, mira, con la... Aquí mismo, ¿verdad? Sí, con el cuchillo. Y mire, incluso con la cucharita me puedo ayudar. Bueno, mira, igual te ayudo. Muchas gracias, señora Leti. Estamos aquí. Aquí. Cortamos un poquitín. Y aquí. Eso. Eso. Nos vamos llevando a la licuadora. Yo creo que todas, ¿verdad? Sí, a ver, no sé, mejor... No sé, son varias. Sí, sí, ya porque sí. Como que con estas y ponemos un poquito de... Sí, de jugo. Bueno, del agüita de su cocimiento. Eso. Ok. Muy bien. Así, ¿verdad? Sí, nada, como tal. Yo puedo aquí la estufa. Vamos a utilizar la licuadora, señora. Licuamos. Yo creo que le hizo falta un poquitín. ¿De agua? Bueno. Sí, ahorita agregamos. ¿Podemos agregar de ese mismo, señora Leti? Sí, claro. Eso es... Ay, muchas gracias. Ok. Perfecto. Huele delicioso. Bueno, al menos a mí la calabaza me gusta bastante. Sí, míjate, ya está nada más cocida. No tiene nada... Nada más. Ahora ya. Pero ya pusimos... ¿Con eso, cómo ves, señora Leti? Un poquito más. Una más. Un poquito más, sí. Vamos a agregar el azúcar. Ya. Ahí estamos. Lo vamos a regresar a la... A la ollita. Lo llevamos ya sin nada de grasa, como bien lo menciona. Bien, así es. Muy bien. Muy bien. Ahora sí. Y utilizamos el resto, ¿verdad? El resto. Ajá. Voy a tomar la cucharita, si me permite. Ay, mire, pues así. Sí es. Ya lo tenemos listo. Práctico. Le ponemos... Y aquí sí agregamos un poquito más de agua, ¿verdad? O con eso. Chécale, chécale si es así, si no le ponemos más. Muy bien. A lo mejor sí le ayudamos un poquito. Sí, le ayudamos. Lo que pasa es que está muy entera. Y ya no necesitamos agregar más líquido, ¿no, señora Leti? Así es. Perfecto. Vamos a poner un poquito de sal. Ajá. Para... Lo podemos poner aquí para que se liquide. De una vez, señora Leti, claro. Ok, ok. Muy bien. Adelante. Tenemos ahí ya la sal y volvemos a licuar. Muy bien licuado. Vamos a poner más fuego. Podemos agregar el resto, ¿verdad, señora Leti? Llevamos esto ya. Aquí, directamente, sí. Lo ponemos. Muy bien. Pasamos de este lado. Y como siempre, le ponemos un poquito de agüito. Un poquito de agua, claro, para aprovechar todo, señora Leti. Y vamos a empezar ya con la manzana. Con la manzana, vamos, sí. La manzana no la vamos a licuar. Va a ir en trocitos. No, esa es, sí. Finamente picada. Bien. Esta sí va a ir. Y vamos a reservarla. Vamos a poner en la... Nuestro tazóncito, ¿verdad? El agüita con azúcar, sí. Que ya teníamos por ahí con un poquitín de azúcar. Lo voy a pasar de este lado, señora Leti. Y agregamos el resto. Así es. Vamos a tapar. Muy bien. Aquí nos hierva. Como unos... ¿Qué será, señora Leti? ¿Cinco, diez minutitos? Hierve muy rápido, sí. En unos cuatro minutitos. Ah, rapidísimo. Y en el momento de que hierva, le vamos a poner ahora sí la leche. Y al terminar de que ya está totalmente sazonada, le vamos a poner un toquecito de pimienta. Entonces ya ponemos la crema. En ese queso, para darle un sabor extra, es leche evaporada. Pero podríamos utilizar leche regular, ¿no? Que tenemos ahí en un quesito. Sí, sí gusta. Aunque cambie un poquito el sabor. El sabor. Y la consistencia también. Entonces, bueno, ya usted lo toma en cuenta y decide cuál de las dos. Si no tiene evaporada, póngale de la que tenga. Perfecto, señora. Porque recuerden que aquí los ingredientes, cambiar un poquito el sabor, pero no la idea. Este, pues, ¿cómo ves? Comienzo con la lechuga. Con la lechuga o con el repollo. Ah, muy bien. El repollo va finamente picado. De una vez con el repollo, señora Leti. O la col, ¿verdad? Que también se le conoce con ese otro. Como col, sí. No, hombre, sí, sí es cierto, señora Leti. Vamos a picar bien finita, ¿verdad? Sí. Bien finita. ¿Cómo ve? ¿Algo así es la idea? Menos, 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 menos. Más finitos. Más finitos todavía. Si hoy no usamos nuestro rallador, dije, bueno, vamos a... Hoy lo vamos a hacer con el... Con el cuchillo, claro. Pero bueno, si tiene la practicidad de tener el rallador. Sí, yo creo que ese lo vamos a picar más. Sí, lo hacemos todavía más finito. Claro que sí, señora Leti. Esto, aquí tenemos ya el agüita con el azúcar. Y aquí vamos a poner. Perfecto. Antes de continuar, le damos una más. Sí, no importa que queden como en cuadritos o si es tiritas. No, en tiritas de preferencia. Entonces mejor así. Sí, pero sí es más finito. Horizontales. Desde el momento del corte, más que ese cuchillo que trae está muy... Hubiera apestado este. No se preocupe, ahorita lo arreglamos. Mire, ya lo dejamos más finito. Más finito, ok. Y ahorita, en los cortes que siguen, tratamos de hacerlo todavía mucho más. Perfecto. Ok. Muy bien, ya agregamos la manzana, ¿verdad, señora Leti? Ya, ahí la llevamos ya. La manzana también está. Y vamos a dejar ahí, que eso me gustó como típico, para que no se oxida. La manzana puede durar, te digo, aproximadamente un día. La manzana sigue igual. No cambia de color. Al contrario, está más humectada. Bueno. Pero esto es, por ejemplo, para esta crema, si no quieres en el momento cortarla por situaciones X, ya la tienes ya preparada y no sabes que está igual, que no se oxidó. Perfecto. Pues, mire, la llevamos. Vamos a trocear también un poquito la lechuga, ¿verdad? Sí. Antes de agregar el repollo. El fileteado también, el pimiento morrón. El pimiento morrón puede ser verde, la lechuga también puede ser sangría. Lo que pasa es que no la encontramos. Había nada más este... Pero son todas las variantes, ¿no? Sí. Que puede tener también. Sí, la francesa. Esta deliciosa ensalada. Ok, entonces vamos a tener... Bueno, vamos haciendo las dos recetas simultáneas, ¿no? Claro. Vamos a trocear, ¿verdad? A trocear, ajá. Sí, vamos a trocear un poquito aquí mismo para que se nos quede. Esto es muy rápido. Yo sé que estamos aquí en equipo, tú y yo. Claro. Pero también en la casa, si te organizas, lo haces muy rápido. Podemos hacerlo. O incluso poner a los niños a que nos ayuden con ciertas cosas que no requieren a lo mejor mayor dificultad, señora Leti. ¿No? Así es. Se vale. Aquí la idea justamente es esto. Y aparte a los niños a veces les gusta que sí los tomes en cuenta. Sí. Y usar cosas que ellos pueden hacer, que no se lastimen, lo pueden hacer también. Siempre nos están preguntando luego, mamá, ¿qué vas a cocinar? Bueno, pues qué importante poderlos poner a formar parte de esto. Sí. Y hay cosas laboriosas que te pueden ayudar. Ajá. Y van a ayudar. Completamente de acuerdo, señora Leti. Además les vamos inculcando, ¿no? Les vamos enseñando esta parte también que ya no es solo de las mujeres. No. Ya también compete a los hombres. Las necesidades que estamos en la actualidad ya. Claro. Ya se. Ya exigen, ¿no? Independientemente de la equidad de género, ¿no? Sino simplemente la necesidad de comer. Claro. Pero qué bonito, lo hemos dicho en otros programas, qué bonito tener ahí al señor ayudándonos en casita también. Sí. A la hora de comer, a preparar. Aunque sean cosas más sencillas o que de pronto ellos también se aventuren, ¿no? A cocinar, señora Leti. Sí, fíjate que sí, ellos, bueno, en tu casa sí se aventuran. Ok, ya nos está silbando. Quiere decir que bajemos al mínimo de nuestro calor. Claro. Y que tapemos. Entonces aquí cuando se hace el sello de agua que no permite que salga ninguna propiedad de los alimentos. En este momento que ya hirvió, rectificamos de nuevo, pues podemos la sal. Vamos a poner lo que es la leche evaporada. Vamos a menear un poquito y volvemos a tapar. Vamos a mover, ay Dios, con esto, vamos a mover, aquí vamos a darle un toquecito de pimienta. Nada más un toque de pimienta, señoras. Un toquecito, ya. Y ahora sí vamos a esperar un poquito de tiempo, ¿verdad? También para... Sí, no, tiene que sazonar ahorita. Perfecto. Eso es todo, este, vamos a, ya para terminar cuando ya esté hirviendo, cuando ya está sazonado, le ponemos la crema. Perfecto. Señora, entonces, mientras le damos su tiempo, yo sigo con el repollo. Vamos rápido, una breve pausa. Señora Leti, regresamos con la segunda parte en la hora de comer. Estamos ya de regreso en la hora de comer, señora caballeros, también preparando dos deliciosos platillos. Nuestra crema de calabaza y además esta ensalada de uvas... Salvajes. Salvajes. A ver, Juanito, ¿cómo es? No decir ya yo silvestres, ¿no? No, no, salvajes. Salvajes, dice Juanito. Salvajes. Ok. Vamos a agregar después de trazar la lechuga el repollo. Sí, y vamos a intercalar. Muy bien, y vemos cómo va la crema también ya, ¿verdad, señora Leti? Vamos, ¿sabes qué? Falta el pimiento, también en juliancitas. Perfecto, ¿agrego esto primero? Sí, sí, me parece muy bien. Vamos a agregar, yo voy sacando las uvas. Muchas gracias, señora Leti, yo ahorita yo le ayudo con el pimiento. Ándale. ¿Cómo ve? Parece muy bien. Ya se ha trabajado en equipo. Estoy sacando la crema, bueno, ya está, ya hirvió. Aquí nos vamos a poner, mire, compramos de la crema de natural. Eso. Que le llevan a mi mamá. Ok, ya. Es todo lo que vamos a agregar. La crema es para finalizar, si ya rectificas sal, ya rectificas todo, ya nada más tiene un pequeño hervor y ya está lista la crema. Perfecto. Y vamos a... Voy a pasar de este lado, señora, y allí en casita, mire, ya agregamos el repollo. Ahorita empezamos ya a dar como una ligera mezcla. Sí, ándale. ¿Verdad? Con las pinzas, yo hago las uvas. Sí, no se preocupe. Y ya nada más nos faltaría el pimiento, ¿verdad? Sí. Que este también es justamente para la ensalada. El pimiento y las uvas. Muy bien. Vamos además a combinar con un rico aderezo. Este ya está en la elección. Usted trajo un italiano, ¿verdad? Yo traje un italiano, pero lleva uno dulzón, nada más que dije, bueno, vamos a darle una variedad. Una variante. Sí, una variante a la... ¿Sabe qué me acordé de ese delicioso, en esta ocasión, que fue jarabe de agave? ¿Podría ser con un jarabe? Le podemos poner jarabito de agave. Qué rico, me acordé del jarabe de agave. Mira cómo no lo traje, de veras. No se preocupe, pero mire, yo ya lo tengo ahí en casa, que usted me hizo el favor de traernos, y de repente utilizamos también por ahí con otras... Ensaladas, con otras preparaciones. Preparaciones, sí. Y hay que darnos justamente eso, ¿no? La oportunidad de hacer preparaciones diferentes. Diferentes. Y agregar algunas otras combinaciones que a lo mejor, pues no muy frecuentemente empleamos en casa. Pero tienes que darte la oportunidad de hacerlo, ¿no? De probar, porque normalmente te quedas con la idea de que pudiste haberlo hecho y no lo hiciste, o a qué sabrá. Y no lo aplicamos. Ajá, ok, entonces aquí ya está. Fíjate que esta ensalada se me hace así como que extraña por el repollo, por la col, ¿verdad? Que normalmente... Claro, que luego no utilizamos. No la usamos, no. Es muy cierto. Bueno, pero es una variante que le estamos dando también. Mira, ahí está, con el pimiento también ya nos aplicamos. Vamos a hacer unas julianitas también. Así es. ¿Verdad? Así es. Mira, vamos a subir un poquito a la crema ya para que esté de su hervor, se integre toda la crema. Muy bien, señora. Le pusimos una deliciosa crema, ¿eh? Aunque no tú me lo creas. Pero aparte ahorita que la presentemos todavía más... Le va a gustar más. Le va a gustar más. Le va a gustar más. Las uvas van enteras. Esas sí las dejamos enteras. Sí, van enteras y bueno, pues ni modo, la semillita, este, lo... Ya las vamos retirando. Las vamos retirando, como te las vayas comiendo, y hay personas que sí se las comen, que son muy buenas. Sí. Yo creo que aquí vamos a ir a poner ya las uvas también. De una vez, señora Leti, claro, integramos. Ahí estoy yo también ya terminando. A ver, vamos a mover un poquito, esto lo ponemos al último, ya nada más para adornar. Sí. Ya, así para que se quede. Para darle movimiento, ¿verdad? Que justamente se vayan integrando ahí los... Sí, integrando todo lo que son las uvas. Ok. Bueno, aquí ahorita ponemos otras uvitas encima, que aquí están. Ahí las vemos, sí, claro. Este y ponemos arriba. Y los pimientos. Bueno, déjame, yo pongo otro poquito de uvas. No te preocupes, señora Leti. Y ya al final, ¿qué sirvamos en el plato? El aderezo y los crotones, ¿cómo ve? Ah. ¿O de una vez? Usted dígame, señora Leti. Sí, claro, ¿no? Ya al último, ya le ponemos todo, sí, claro. Perfecto. Esa es la que es la manzana. Entonces, podríamos decir que ya estamos a un paso, ¿verdad? Ya, ya. De montar. De montar. Bueno. A la hora que tú gustes. Perfecto. Que nos llames un saludo a Liz, una jovencita, que está muy interesada también en lo que son las clases de cocina. Muy bien. Me dicen que ya nada más con pura, este, cambiando sus hábitos alimenticios, bajó 30 kilos. ¡Guau! Así es. Qué gusto, ¿no? Y que sea aprendiendo a comer saludable. Aprendiendo, sí, porque tú puedes poner 20 dietas, o no sé, una cada mes, pero no en la dieta, eres tú y tu cambio de hábitos alimenticios. Eso, justamente. Los hábitos alimenticios, los que nos permiten, bueno, bajar de peso o mantenernos en forma. Así es. Y incluso, bueno, sentirnos bien. Aprender, ¿no? A comer, qué puedes comer, qué no puedes comer. A comer, qué puedes comer a gusto, mucha jícama, no hay problema, pero las cosas que no son, yo les digo, así como postrecitos. Claro. ¿Verdad? Completamente de acuerdo. Pues ya tenemos la parte saludable, sabrosa, la crema también. Acompáñanos al paso a paso, señora, y al regreso, le prometo, tenemos la presentación final. El procedimiento para preparar la crema es el siguiente. Comenzaremos llevando las calabazas a la licuadora, dejándola perfectamente molida, para posteriormente llevarlas al fuego en una sartén. Pasados unos minutos, incorporamos la leche evaporada. Terminada la cocción, picamos nuestra manzana en cubos pequeños y la agregamos a nuestra crema. Servimos y acompañamos con crotones. Para la ensalada, picamos el repollo finamente y troceamos nuestra lechuga. Partimos nuestro pimiento en julianas e incorporamos al igual que con nuestras uvas. Servimos. ¡Buen provecho! Y tal cual como se lo prometimos, señora, de regreso ya en la hora de comer, después del paso a paso, llega el momento del montaje, ¿verdad, señora Leti? Así es. Lo más bonito, ¿no? De que te vean lo que hiciste y que lo aprecien. Y el momento de que prueban ahí en casa también seguro. De este lado nuestra ensalada ya de uvas salvajes, ¿verdad? Que bautizamos así ya. Así, no, esa es una receta de un amigo de Cusibani, por cierto, de México, de Chapingo. Ellos cocinan así todo muy, muy diferente y usan todos los productos. Entonces, bueno, nosotros sacamos las recetas. ¡Qué bueno, señora Leti! ¡Qué gusto! Y además, bueno, nuestra deliciosa crema de calabaza que va a tener el adicional. Aparte, ahorita hay mucha calabaza, está barata la calabaza, lo pueden hacer, disfrutar. Así es. Vamos a poner. Pues ya trabajando con el montaje, señora Leti. ¿Cómo ves? Listo, muy bien. Esto es donde ya sabes que sí. Vamos, es cuando haces algo rico, pero se tiene que ver rico aparte. Ah, claro. Sí, de la vista. Nace el amor. Efectivamente. También en la comida. ¿Quién dijo que no, señora Leti? Así es. Entonces, yo aquí voy a poner lo que lleva la... Habíamos hecho, reservado la manzanita. Adiós, que se nos metió. Bueno, esto es con manzana. Perfecto. Es rica, diferente. Muy cierto. Vamos a ponerle unos botoncitos nada más, poquitos. Ajá. Para que vean. Qué rico. No sé, tú le quieres poner a tu ensalada, crotones. Sí. Adelante. Perfecto, claro que sí. Vamos entonces con el aderezo. Sí. Aquí está ya listo. ¿Cómo ven, muchachos? Se antoja, ¿verdad? Sí. Claro. Muy rica, muy saludable, muy diferente. Completamente de acuerdo. Muy bien. Fresco, que también eso buscamos también, ¿no? En muchas ocasiones. Aquí podemos agregar los crotones, uno que otro. ¿Cómo ves, señora Leti? Muy bien. También se vale. Equilibramos. Panecito. Eso. ¿Qué tal, señora Leti? Bien, ¿verdad? Ay, se antoja. Se antoja. Se antoja, nos tocó bien. Bien, muchachos. Sí, sí. Yo les veo una sonrisa de oreja, orejas, un poco que es por los sabrosos, ¿verdad? Sí, sí, los vamos a convidar. Sí, hay bastante. Claro que sí, les vamos a convidar. Aquí a Juanita, a Don Ramón, a Ramón. Ah, claro. Con todo gusto. Sí, sí, y aparte, bueno, pues que nos llamen en Clásica. Por favor, platíquenos de Clásica, señora Leti. Este, que estamos aquí en Enrique Olivares Santana, 223, Faccionamiento El Dorado. Estoy entre Lima y Canadá y los teléfonos 2, 4, 2, 7, 3, 90. Sí. Y 9, 13, 68, 56. Les digo que siempre tenemos la mejor opción para que vayan y vean que pueden escoger. Que ya cocinen en acero inoxidable, que le den calidad de vida a su familia, con todas las propiedades, los nutrientes, y bueno, pues que tengan, que preserven lo que es la salud. Completamente de acuerdo, señora Leti, pues que se pongan en contacto ya desde ahora con usted. Así es, los esperamos. Claro. Y que cocinen rico, que cocinen sano y que cocinen en Clásica. Bien, señora Leti, y así cerramos. Mire, yo le dije cucharita, usted me dice, yo me voy con la ensaladita y usted con la crema, ¿cómo ven? Sí, que mira, que hagan esa crema que es deliciosa, el contraste con la manzana, o sea, no tienes la idea de los sabores tan exquisitos. Deliciosos. Son la parte, pues lo que ven que son recetas de banquete, y las estamos haciendo tan fáciles, tan prácticas, para que ellos las hagan en sus hogares. Que se animen, que eso es lo importante. Así es. Señora Leti, muchas gracias, ahí en casita, de verdad, como siempre, invitándoles a que lo preparen, y desde luego disfruten en familia. Por lo pronto, muy buen provecho, señora Leti, gracias. A ti, gracias. Y hasta la próxima, en la Hora de Comer. Gracias muchachos, provecho. Gracias. 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 Gracias.